La Corte Interamericana, el máximo órgano judicial interamericano en materia de derechos humanos, ha demandado la liberación de al menos 22 presos políticos del régimen Ortega Murillo en resoluciones que hasta ahora han sido desacatadas. Uno de esos reos de conciencia es José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, detenido desde junio pasado en las celdas de El Nuevo Chipote. Conversamos con su hija Carolina Jackson sobre la situación de Aguerri y la demanda de liberación de este y los más de 150 presos políticos. El régimen ha venido trabajando para querer arrebatarnos la esperanza, para querer dividirnos, para de alguna manera que nosotros renunciemos a la oportunidad que todavía hoy tenemos. La pérdida de peso lleva más de 30 libras perdidas, según nos han reportado, y también nos reportó un par de diagnósticos nuevos y que les están dando medicamentos, pero diagnósticos que reflejan la situación tan delicada en la que están, la situación tan inadecuada. Estamos hablando de depresión, hipertensión. El expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada y miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, José Adán Aguerri, es uno de los 39 presos políticos de la última escalada represiva que la dictadura inició en mayo de 2021. En cinco meses de detención, su familia ha podido verlo en solo dos ocasiones. Nos han dicho que estuvo solo por un periodo inicial y después lo cambiaron y tiene dos compañeros de celda, lo cual les ayudó muchísimo entre ellos. Uno de los familiares, incluso de uno de los compañeros de mi papá, nos comentó de que no tienen acceso a saber qué día de la semana es, qué hora del día, nada. Familiares de los presos políticos y organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales han denunciado las torturas y condiciones inhumanas a las que están siendo sometidos los reos de conciencia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos instó al gobierno a permitir el ingreso de una comisión de este organismo interamericano para que constate la situación de los detenidos, pero el régimen no lo ha aceptado. El Estado continúa objetando competencias de la Corte y de forma infundida, continúa pretendiendo involucrar a la Corte, a la Comisión y organizaciones en un plan destabilizador de injerencia con Estados Unidos. Continúan insistiendo que los beneficiarios, entre ellos mi papá, los beneficiarios de estas medidas cometieron delitos comunes y que por eso los están siendo juzgados. José Adán Aguirre es parte de los 22 presos políticos a los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó orden de liberación al Estado de Nicaragua, pero éste las ha desacatado. Los argumentos del régimen para no cumplir el mandato de la Corte es que los beneficiados no están en situación de riesgo, que están siendo investigados de acuerdo a las leyes locales y que las resoluciones de la Corte no son vinculantes para el Estado de Nicaragua. Es importante destacar que la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la reconoce la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos se encuentra dentro del artículo 46 de la Constitución Política de Nicaragua. Eso significa que el contenido de derechos de la Convención Americana es parte integral de la Constitución Política. La Corte ordenó la liberación de Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguirre, Félix Maradiaga y Violeta Granera el pasado 24 de junio. El 29 de julio otorgó el mismo beneficio a la abogada y defensora de derechos humanos María Viedo. El 9 de septiembre sumó las órdenes de libertad de Tamara Dávila, Lester Alemán y Freddy Navas y el 4 de noviembre dictó la misma orden para Cristiana Chamorro, Pedro Joaquín Chamorro, Walter Gómez, Marcos Fletes, Pedro Salazar, Arturo Cruz, Luis Rivas, Miguel Mora, Dora María Tellez, Ana Margarita Vigil, Suyem Barahona, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco y José Palé. Ninguno de los beneficiarios ha sido liberado. Estamos ante una dictadura que no quiere someterse ni a la Constitución Política, ni a las leyes de Nicaragua, más bien las ha deformado a su antojo, ni a los estándares internacionales de derechos humanos. Entonces, lamentablemente, el Estado, el gobierno de Nicaragua no va a cumplir ni con resoluciones internas si se tratara de un órgano independiente que va a garantizar estos derechos ni de resoluciones internacionales porque sencillamente lo que estamos viendo es el desarrollo y la instalación de una dictadura en nuestro país. Pese al incumplimiento del Estado, los defensores de derechos humanos insisten que se deben agotar todos los recursos legales, tanto a nivel nacional como internacional, como se ha hecho hasta el momento. En el caso particular de los presos políticos, sin lugar a duda, es un gran elemento en la lucha de la demanda por el acceso a la justicia. Cualquier violación de derechos humanos que sea verificada y establecida por una instancia internacional da derecho a una reparación individual, pero también a la obligación del Estado a adoptar medidas de cara a la no repetición. Si estas resoluciones o informes que han emitido los órganos del sistema interamericano de Naciones Unidas no existieran, como tampoco la denuncia de los defensores y defensoras de derechos humanos, ni la de los periodistas, ni la de las víctimas, entonces estaríamos hablando de que nos hemos acomodado y que nos hemos acostumbrado a una violencia en nuestro país y que hemos naturalizado esta violencia. Y eso es lo que no debemos permitir. Solo queremos tener a nuestros familiares libres, sanos, y ojalá que el trauma y las repercusiones a esto no sean tan graves. Pese a la negativa del régimen de cumplir el mandato de la Corte IDH, los defensores de derechos humanos estiman que estas resoluciones tendrán su efecto en la búsqueda de justicia. Esta resolución, si bien hoy en día no está siendo cumplida, pues en el futuro se espera que existan estos procesos de revisión y de reparaciones de daños también causados que han sido debidamente documentados ante los mecanismos internacionales. Nicaragua se encamila de manera acelerada a que se determine su responsabilidad internacional por un tema de acceso a la justicia, por un tema de integridad física, por un tema de derechos políticos. Los familiares de los presos políticos urgen la liberación inmediata de sus seres queridos. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.